Nació en Cuba en 1971. Sus padres se llaman Antonio Luis Cimarro y María Caridad Paz, y tiene una hermana llamada María Antonia. En 1994, reunió todos sus ahorros, y logró emigrar a México para convertirse en actor. Estudió actuación y arte dramático. Se integró a Televisa actuando en telenovelas como Gente Bien y La Usurpadora. Una novela conocida a nivel internacional donde Mario interpretó el personaje de Luciano Alcántara, el flamante amante de Paola Bracho. En 1998, protagonizó en Florida la telenovela La Mujer de mi Vida. Al lado de la actriz venezolana Natalia Streisand, los dos se enamoraron y se casaron en 1999. Aunque la relación solo duró hasta el 2006. Unos meses después, la pareja se trasladó de nuevo a México, donde Mario actuó en la telenovela La Casa en la Playa. En 2000, Mario viajó a Argentina para protagonizar al lado de Diego Ramos la telenovela Amor Latino. En este tiempo empezaron a circularse rumores sobre una posible separación de Mario y su esposa, Natalia Streisand, aunque los dos anunciaron que siguen juntos. En 2001, Mario actuó la telenovela Más que amor. Frenesí en Venezuela. En 2002, Mario volvió a Miami para protagonizar Gata Salvaje, una telenovela que le brindó éxito internacional, donde interpretó a Luis Mario Arismendi, un joven milionario que después de haber perdido a su mujer se enamora de una chica pobre y rebelde. Un año después se integró a Telemundo, y viajó a Colombia para protagonizar otro gran éxito, Pasión de Gavilanes. En esta telenovela Mario fue Juan Reyes, un hombre fuerte y luchador que se enamora de la bella Norma Elizondo, que pertenece a la familia que Juan cree culpable por la muerte de su hermana. En 2005, Cimarro se unió al elenco del Cuerpo del Deseo, en donde interpretó dos personajes, Pedro José Donoso, un hombre viejo y rico que después de morir reencarna en el cuerpo de un joven campesino llamado Salvador Cerinza. En 2008, trabajó en la telenovela, La traición, en donde Mario interpretó otra vez a dos personajes, Hugo y Alcides de Medina, dos hermanos gemelos que luchan por el amor de Soledad de Obregón. Interpretada por Dana García, Televisa lo contrata para protagonizar Mar de Amor, pero por conflictos internos fue despedido por la productora Natalie Lartillo, faltando aún por grabar 40 escenas finales de su personaje en la telenovela. Gracias por ver el video.